Vale, el último producto de la lista es una cebolla perfecta. ¿Y cómo se supone que es una cebolla perfecta? ¿Cómo lo voy a saber? Deja de preocuparte. ¡Yalo! ¡Ah, perfecta! ¡Una cebolla digna de mí! Perdone, pero esa era mía. ¿No sabes quién soy? ¿La que acaba de robarme una cebolla? ¡Bah, qué rápido olvidan! Yo salía por la tele Protagonizando una telenovela Repleta de drama Mis fans me adoraban Y en mi trama Cogí salmonella La productora me echó No podía hacer nada Y es que Los guionistas del show Ya sabían que yo No sabía llorar en el set Quise llorar Para intentar retomar mi papel Con cebolla escrobar 75 remedios o más No lo sé Y ni aún así Ni en mi ocaso Llorar logré Y una luz desde el cielo Brilló ante mí Brindándome un superpoder Hablar con cebolla Las cebollas Las cebollas me escuchan a mí No es útil y es raro No voy a negarlo Pero me hace ser única al fin Yo soy la cebolla Y mi poder es un don celestial Pero no puedo llorar Ya no soy popular Ahora el resto del mundo lo hará Yo soy la cebolla Yo soy la cebolla Hablas con las cebollas Pero eso es un poder Yo también puedo hablar con las cebollas Hola señor cebollo ¿Ha leído algún libro bueno? O que no Porque es una cebolla Kevin mira Bla 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 Estoy charlando con un plátano Yo le doy palique a un puerro ¿Cómo lo llevas? Debería aclararlo Les hablo a las cebollas Si ellas se escuchan Cebollas vámonos Yo soy la cebolla Perdone ¿Podría pasarme un kiwi? Bah Aquí tienes señora La cebolla Vamos detrás de ella No creo que susurrar a las cebollas sea delito Tienes razón Pero ya no tendremos la cebolla perfecta Para la sopa de mamá Tendremos que conformarnos con una chalota